Hola amigos del canal bienvenidos a una nueva leyenda en el día de la fecha nos vamos a adentrar en un misterioso pueblo del profundo perú una historia que pasó de boca en boca entre los pueblerinos y que hoy vas a conocer un hecho misterioso y aterrador que cambió la vida de las personas que vivían allí en este pueblo de la sierra peruana la vida transcurría de manera normal la gente vivía del trabajo en la tierra y en armonía con la naturaleza pero la codicia de algunos y de los gobernantes hizo que llegaran cantos de sirena de mucho dinero que iba a entrar en el pueblo si sellaban un acuerdo con una multinacional minera para extraer los recursos de las montañas que guardaban en su interior piedras valiosas y pese a la lucha de personas que amaban ese pueblo y no querían verlo contaminado el gobierno de turno selló el acuerdo la vida tranquila en la comunidad cambió llegaron nuevos habitantes y por lo tanto se abrieron nuevos locales de entretenimiento como bares lugares que fueron cambiando la escenografía del hermoso pueblo pasaron los años y los habitantes se habían entregado a los placeres terrenales existía decadencia algunos decían hay mucha fiesta mucha borrachera mucho trago mucho licor esto provocaba peleas continuas a altas horas de la madrugada la decadencia moral se había apoderado del lugar lo que ellos no sabían que estos hechos provocarían un suceso que el pueblo necesitaba para volver a la normalidad mientras las fiestas se sucedían sin control en este lugar hubo una de ellas donde llegó un extraño este hombre sentado en la mesa de un bar era muy distinto físicamente a los de allí y llamaba la atención por ello él no hablaba mucho de repente en una mesa paralela a la de él vio a una muchacha muy hermosa a sus ojos decidió acercarse e invitarle una copa conversaron coquetearon el hombre la cortejo la sedujo con la intención de sacarla de la fiesta después de unas horas la joven entró en confianza y a la invitación de este amable hombre decidió irse con él mientras caminaban hablaban de cosas de la vida se reían y poco a poco iban alejándose del pueblo hasta que llegaron a un lugar lleno de piedras al costado de un río y cerca de allí se vislumbraba una cueva subterránea la joven extrañada no entendía qué hacían allí a lo que el hombre le confiesa yo vivo acá ella se río vives aquí en medio de la naturaleza en una cueva no te preocupes es un lugar seguro puedes entrar no te va a pasar nada que no quieras ambos entraron se besaron la pasión se apoderó de ellos y terminaron teniendo relaciones ambos se durmieron la joven acurrucada al lado del hombre no se imaginó que en medio de la noche el hombre se transformó en lo que realmente era ella no se percató a la mañana siguiente se levantó el hombre ya tenía su apariencia ficticia nuevamente le deseó unos buenos días se besaron otra vez y él decide confesarle la verdad esto que ves no soy yo he decidido transformarme en humano pero yo soy una serpiente yo soy Yakumama yo soy el que cuido todo lo que está debajo de la tierra me encargo de cuidar las rutas subterráneas y me he visto forzado a hacer esto por una buena causa la chica de repente lloro amargamente no lo podía creer comenzó a gritar no 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 estaba asustada atemorizada quiso marcharse de ese lugar pero él tomándola del brazo le dijo que no que no la iba a dejar ir la retuvo contra su voluntad mientras tanto en el pueblo la familia de la chica le buscaba dieron la voz de alarma en el pueblo y todos se unieron en la búsqueda algunos recordaron la imagen de ese hombre extraño y compartieron la información con todos los pobladores la muchacha era muy querida en el pueblo por ello estaban dispuestos a darle su merecido a ese extraño que se atrevió a llevarse a la joven dentro de la cueva la joven lloraba y su dolor fue mayor semanas después al descubrir que estaba embarazada el hombre seguía sin asumir la forma de la serpiente delante de ella para no asustarla y la trataba con mucho cariño la chica le preguntó por qué hacía todo esto y hasta cuándo estaría secuestrada en esa cueva él le contestó debes parir a los hijos antes de irte eres parte de un plan mayor que en este momento no entiendes de aquí si quieres irte te vas a ir sola porque lo que hay en tu vientre me pertenece estas palabras las dijo de manera rotunda la joven estaba en shock quiso golpear a este hombre que se denominaba yakumama pero él la tranquilizó y le pidió que confiara en él que no le haría daño ni a ella ni a lo que había en su vientre la joven totalmente resignada robó al cielo por sabiduría y saber qué decisión tomar a medida que fueron pasando los meses fue emocionándose con la idea de tener un bebé y criarlo se imaginaba con ese pequeño enseñándole a caminar mostrándoselo a sus padres pero recordaba las palabras de yakumama él quería lo que había en su plan para escaparse el cual consistía también después de lograr esa hazaña en buscar a su familia e irse del pueblo porque sabía que la furia de yakumama se iba a desatar sobre el pueblo al ella llevarse lo que había en su vientre en su vientre yakumama era capaz de destruir el pueblo se decía ella a sí misma logrará la joven escapar cuál es el propósito de este hombre denominado yakumama con lo que hay en el vientre de la joven cuál es ese plan que no entendemos y el cual supuestamente es en beneficio de todos si esta leyenda peruna te ha impactado te invito a que le des un like comentes la historia y por supuesto si el vídeo tiene gran repercusión que vamos a contar la segunda parte les esperamos en un próximo vídeo o o o o o o o ¡Gracias!